A partir del 21 de marzo en carreteras convencionales, los conductores de turismos y motocicletas ya no podrán superar en 20 km hora la velocidad máxima permitida para adelantar. Por otro lado, no hacer uso del cinturón de seguridad, de los sistemas de retención infantil y demás elementos de protección nos hará perder cuatro puntos del carné. Serán seis si conduce sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Otros seis puntos nos costará arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes. Llevar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos estará también prohibido, estén conectados o no. Por otro lado, ya no será necesario llevar físicamente el permiso de conducir, ya que a través de la app MiDGT podremos acreditar que tenemos autorización para circular. A partir de esta primavera, para adelantar a una bicicleta o un ciclomotor, deberemos ocupar completamente el carril contiguo en vías de dos o más carriles por sentido. En las de un solo carril tendremos que mantener la separación mínima lateral de 1,5 metros, de lo contrario perderemos otros seis puntos. Los peatones tendrán preferencia de paso en los pasos para peatones, en las aceras y en las zonas peatonales. Y será obligatorio respetar las restricciones de circulación que responden a los protocolos ante episodios de contaminación y zonas de baja emisión. Estará prohibido parar o estacionar nuestro vehículo en el carril bici o en vías ciclistas. A partir del 21 de marzo, con independencia de las infracciones que se hubieran cometido, el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos es de dos años, si no se cometen infracciones que conlleven la pérdida de puntos. Cuando nos presentemos a una prueba para la obtención o recuperación del permiso de conducir u otro trámite administrativo para conducir, no podremos utilizar dispositivos de intercomunicación no autorizados reglamentariamente. También se considerará infracción muy grave colaborar o asistir a otra persona para este fin. En caso de hacerlo, el aspirante no podrá presentarse a las pruebas para la obtención o recuperación del permiso en el plazo de seis meses. ¡Gracias!